Nosotros no tenemos la culpa que los demás no entiendan que es el liberalismo. Libertad y propiedad solo existen porque existe la vida. No hay medida más discriminatoria para un ser humano que el impedirte nacer. Entre los progres y los conservadores, parece haber una inmensa barrera que impide la correcta comunicación e intercambio de ideas. Como dijo Freijo, es la emancipación de la pertenencia arcaica. Lali Espósito, supuestamente una cantante, No, no, no sé quién es. Dice que es triste y peligroso que haya gente votando por un antiderechos. Claro, esta frase fuera de contexto puede que tenga mucho sentido. Después de todo, es peligroso que gobierne un antiderechos. El problema se da cuando sabes que quien dice la frase es un progre, un wok, un entusiasta de las ideas relativistas o de las ideas identitarias. Pues allí te das cuenta que antiderechos no hace referencia a alguien que se opone a los derechos, y mucho menos a los derechos más fundamentales. Todo lo contrario. Cuando esta supuesta cantante usa este adjetivo, intencionalmente de connotación negativa, es para referirse a alguien que de hecho defiende el primer y más grande derecho de todos, el derecho a la vida. O sea, nosotros somos prohibida. ¿Cómo fluye una conversación con alguien que se opone al derecho más importante y sin el cual no son posibles los demás derechos, mientras ese alguien llama antiderechos a los que sí defienden el mayor derecho? Vamos, que la señorita Espósito, y quienes la secundan, acusan a Millet y a los Provida de algo que ella es, y que probablemente lo sean los candidatos de su preferencia. Incluso los libertarios, a pesar de una aparente obsesión con la libertad, saben que sin vida no hay libertad, y tampoco propiedad privada. Te aviso que libertad y propiedad solo existen porque existe la vida. Pero, ¿qué es un derecho? Los derechos no se crean, los derechos se reconocen, y los derechos generan obligaciones de abstención. Exactamente. Por ejemplo, ¿por qué el derecho a la vida es un verdadero derecho? Porque eso no genera a mí la obligación de darte la vida. Vos ya tenés la vida. Yo me tengo que abstener de quitártela. En palabras sencillas, son el reconocimiento de la dignidad humana y todo lo que ello requiere para ser protegida. Y filosóficamente hablando, son un medio indispensable e intrínseco al cumplimiento de los deberes. Es decir, si el ser humano tiene el deber de hacerse cada vez más humano y de actualizar sus potencias, sí o sí necesita estar vivo. Sin embargo, el progresista hedonista y el entusiasta woke creerán que un derecho es la satisfacción de los deseos y de los caprichos personales, incluso a expensas de otros humanos inocentes. Pregunta retórica. ¿Quién es el verdadero antiderechos? Así es. Más adelante, Espósito se describe a sí misma como votante responsable. Pero, ¿a qué se refieren los progresistas cuando hablan de responsabilidad? ¿No es acaso cuidar de los más pequeños, de los más indefensos e inocentes, una de las mayores responsabilidades del hombre? Ser responsable es responder a aquellas necesidades de las que somos conscientes. ¿O es que acaso el tema aquí es de conciencia? Si es así, ¿cómo puede votar responsablemente alguien que no es consciente de algo tan humano como la vulnerabilidad de nuestros bebés? Por supuesto, es difícil pensar en otros cuando, como artista, los contratos estatales son de tus mayores fuentes de ingreso. ¿Cuánta plata gana la señorita Espósito con el Estado? Lali en esta oportunidad le cobró al Estado 39 millones 930 mil pesos. Estamos hablando de más de 209 mil dólares. Es aquí donde se cierra el círculo y vemos que derechos, en el lenguaje de ellos, son, además de caprichos, privilegios. Y a ella se suma un rapero, uno que no es Calle 13, el que recitaba para Chávez. Este se llama Trueno y también habla de derechos. Desde luego, tergiversando los conceptos para proteger sus privilegios. Trueno se presentó en la fiesta Confluencia 2023, financiada por el Estado en Neuquén. ¿Cuánto cobró Trueno? Bueno, aquí la prensa neuquina nos informa que Trueno cobró del Estado 25 millones 410 mil pesos. A dólar oficial, que en ese momento era alrededor de 191 pesos argentinos, estaríamos hablando de más de 133 mil dólares pagados por el Estado a Trueno, el que habla en el nombre de los derechos. Y el que está ciertamente muy complicado si gana Javier Milley, porque evidentemente Javier Milley no va a usar la plata de los demás para poner 133 mil dólares en el bolsillo de este sujeto para que se presente una noche frente a un público que no está dispuesto a pagar para escucharlo. Porque si ese público estaría dispuesto a pagar para escucharlo, pues entonces tendrían que poner una entrada paga. Escucha esto, cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis. Lo primero que hay que entender es que nada es gratis. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. no voy a perder mi salud pública gratuita. Exactamente, vos no perdés eso. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de públicos, doctores de hospitales públicos. Eso yo lo entiendo. Hay algunos hospitales públicos que hacen bien el trabajo, se dan abasto y salvan vidas. Pero por lo general hay graves problemas de capacidad. Es decir, lo habitual es que haya mucha más demanda de la que el aparato estatal puede atender. Y eso claramente no es bueno, puesto que la salud es algo sumamente importante. Lo que yo hago ahora, que siempre usé hospitales públicos, ya que crecí en una situación de mucha pobreza, es que aquí se trabaja con seguros. Entonces, tengo estos seguros estatales que me permiten atenderme y atender a mi hija en clínicas privadas. Obviamente, pagando una pequeña diferencia. La ventaja de esta estrategia es que se hace en media hora lo que en el hospital público me toma ocho horas. ¿Por qué es tan lento el sistema público? Aparte de la excesiva burocracia, es una oferta que no puede atender toda la demanda. Eso lo sabemos en toda Latinoamérica y hay ocasiones en que sí o sí debo ir al público. Ese día sé que no podré hacer más diligencias. Y algo que muchos olvidan es que tanto en la privada como en la pública están los mismos médicos. El hecho es que es posible la coexistencia, así como es posible que te veas en la clínica privada con el beneficio público. Aún así, mi ley ni queriendo podría privatizar todo el aparato de la salud y esa ni siquiera es su propuesta. La propuesta de mi ley en este respecto se resume en Ministerio de capital de capital humano, alimento, salud y educación. Él entiende que hay sectores que necesitan la asistencia para poder salir de la pobreza y mientras se reduce la inflación y se estabiliza el aparato económico, político y social, esa asistencia debe estar vigente. Un gasto que no se necesita recortar, ya que el recorte de gastos va por otro lado. Me parece que lo que hay que hacer es discutir ideas y no tratar de estar asustando a la gente. Porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas. Es difícil pedirle peras al olmo. ¡Gracias!